Música ¿Cómo te pagaré, oh Señor, por el bien que aún me has hecho? ¿Cómo te pagaré, oh Señor, cómo te pagaré? Oh Señor, por el bien que aún me has hecho, ¿cómo te pagaré, oh Señor? Señor, rompiste mis cadenas, tu amor me ha desbordado Y siempre ofreceré mi alabanza Música ¿Cómo te pagaré, oh Señor, por el bien que aún me has hecho? Música ¿Cómo te pagaré, oh Señor, por el bien que aún me has hecho? Música Como te pagaré, oh Señor, alzaré la copa de la salvación Música Invocaré tu nombre, y mis votos cumpliré, ante el pueblo Música Nueva, inspiración, de Cristo ¿Cómo te pagaré, oh Señor, por el bien que aún me has hecho? Música Por el bien que aún me has hecho, ¿cómo te pagaré, oh Señor? Música Mi alabanza Música 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 Música